Véanlo por favor, el jueves tenemos la entrevista con Don Cicuta y el mundial de videos Y luego el viernes está Alex Zubago en entrevista Y después por supuesto nuestro countdown a las seis y media Ahora hemos entrado ya en el territorio de los tres primeros lugares Estamos a punto de saber quien tiene el pináculo de la fama esta semana Antes de eso, detengámonos En el número tres está esta banda gronchera, siatlense o lo que queda de ella Ellos son Nirvana y la canción, si lo saben, se llama You Know You're Right Venga de ahí